Hola, soy Aitor Veldarain y hoy vamos a ver por qué los paneles solares son más eficientes en invierno que en verano. Mucha gente piensa que los paneles fotovoltaicos alcanzan su máximo rendimiento en verano, en los días más calurosos del mes de agosto, por ejemplo. Sin embargo, esto es un mito. La tecnología solar fotovoltaica alcanza un mayor rendimiento en climas más templados o incluso fríos. Podemos comprobar esto en cualquier hoja de características de un panel solar. Vemos cómo el rendimiento disminuye un 0,35% por cada grado que aumenta la temperatura. Es decir, el calor afecta negativamente a las placas solares disminuyendo su rendimiento. Sin embargo, este efecto negativo que produce el calor del verano se compensa con dos factores fundamentales. En verano existe menor nubosidad, menores precipitaciones y otros efectos meteorológicos al verano. Además, en verano el sol describe una trayectoria más favorable sobre el cielo. Podemos verlo en la siguiente carta solar. En invierno la elevación que alcanza el sol es más baja, sale más tarde y se pone antes. En verano, sin embargo, el número de horas de sol a lo largo del día es mayor. Por tanto, la conclusión es que a pesar de que en verano los paneles solares nos entreguen mayor potencia eléctrica, también tendremos mayores pérdidas debidas al calor. Mientras que en invierno los pocos rayos de sol que tengamos los aprovecharemos más eficientemente. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo.